Siempre adentro mirando, en el exterior de una ventana No es un momento, la oportunidad llegará Cuando estamos rotos, muestro un camino Para seguir hay que soltar las fiestas que han sostenido Nadie es perfecto, fuerte no tiene que ser todo el tiempo Nadie sabe dónde caminar, las mejores cosas no serán Perfectas por todo Sigue el viento, sabiendo que abrirá Da igual no estaré, quieta de cualquier manera Cuando estamos rotos, muestro un camino Para seguir hay que soltar las fiestas que han sostenido Nadie es perfecto, fuerte no tiene que ser todo el tiempo Nadie sabe dónde caminar, las mejores cosas no serán Perfectas por todo Nadie es perfecto, fuerte no tiene que ser todo el tiempo Nadie es perfecto, fuerte no tiene que ser todo el tiempo Nadie es perfecto, fuerte no tiene que ser todo el tiempo Nadie es perfecto, fuerte no tiene que ser todo el tiempo Nadie sabe dónde caminar, las mejores cosas no serán Perfectas por todo Nadie es perfecto, fuerte no tiene que ser todo el tiempo Oh, 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 oh Oh, 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 oh